Con una posición estratégica en la Europa del Este, Polonia es hoy un mercado importante para los vinos de La Mancha. Ahora mismo ocupa el sexto lugar de las exportaciones del año 2022. Además, el mercado tiene muy buena acogida a todas las actividades que está haciendo desde la región de Castilla-La Mancha. Entonces, es un mercado con bastante potencial y esperamos poder realizar más actividades el próximo año. De esta manera, dentro de la campaña sobre la sostenibilidad de los vinos europeos financiada por la Unión Europea, el Consejo Regulador ha participado en Crossways Red & White. En este caso contamos con cinco bodegas que tienen una mesa individual. Este evento tiene una parte dedicada a profesionales y luego otra parte dedicada a consumidor final, donde vienen aquí a visitar el evento y a catarlo los vinos. Además, la diversión de Gila Mancha ha participado dentro del seminario de Castilla-La Mancha, donde se han podido catar tres de nuestros vinos, un aereo joven, un tempranillo joven y también un tempranillo crianza. Ha tenido muy buena acogida y ahora ha asistido unas 30 personas. El mercado polaco está cambiando, está aumentando cada año en un 15-18%, como en el caso de los vinos que van bien para la gastronomía. Este es el reconocimiento que tienen los vinos de La Mancha. Ellos creo que tendrán éxito en el mercado polaco. Y sí, tengo grandes expectativas sobre estos vinos en el mercado polaco, apunta este profesional chumiller. Sí, tengo grandes esperanzas sobre los vinos, sobre la situación con los vinos de Dio, La Mancha en el mercado polaco. La capital de Polonia cierra así la promoción exterior de los vinos manchegos en este 2023. ¡Gracias!